Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño a mí o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel conmigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, mi fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Oye tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento Y vivir Y cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es por el que nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Yo quiero agradecerte todo lo que tú me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Dele saliendo por sufrir cuando por quien creí En alguien que juro llevar la vida por vivir Abrázame que el tiempo pasa Y no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que a él no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona A ellos trago ser mi gente como en ti persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel conmigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa Abrázame que el tiempo pasa Abrázame que el tiempo pasa